Si el Partido Revolucionario Institucional declina a favor de la Coalición por México al Frente, lo recibiremos. Así lo expresó el candidato al Senado de la República, Mauricio Curi González, quien aseguró que lo que se necesita hoy es que la gente vea que son la mejor opción. Estas expresiones las hizo el candidato al ser cuestionado sobre las declaraciones que hiciera Jorge Castañeda, asesor de Ricardo Anaya, quien no descartó una posible alianza del PRI con la Coalición por México al Frente y sumar fuerzas contra el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Mauricio Curi negó la posibilidad de una alianza, pues dijo se está luchando contra la corrupción que han dejado por muchos años. Además aseguró que cada día Ricardo Anaya va a convencer más a la ciudadanía. Primero, por supuesto que si declina el PRI hacia nosotros, por supuesto que lo recibiremos. ¿Hace esto? No, por supuesto que lo que estamos luchando es contra la corrupción que han dejado desde en torno a los gastos de campaña que señalan un monto superior a los 3 millones de pesos en tres semanas. Curi González dijo que fue la compra que se hizo para toda la campaña, pues si se compraba poco a poco salía más caro, por lo que se reportó lo que se adquirió para los 90 días. Indicó que el Instituto Nacional Electoral lo revisa diariamente y por ningún motivo dijo pondría en riesgo su campaña ni su nombre. Con imágenes de Aldo Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría. Gracias. 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 Gracias.